¡Golé! ¡Golé! ¡Vamos! ¡Golé! 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 ¡Vamos! ¡Golé! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cuatro goales! ¡Vamos! 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 ¡Cinco cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 1-4-6 ¡Venga fíjate! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Beti! ¡Vamos! 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 ¡Va también, Beti! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Vale! 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 ¿Vale? Venga vete Adivado Adivado ¡No! ¡Apuche! 5-4 ¡Vamos! ¡Baz! 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 ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bonito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malípro! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vete! ¡Ánimo, va! ¿Esto me calma bien? ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Dos! ¡Eso se va! ¡Otra! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Venga, grande, grande! ¡Fíjate! ¡Babamos! ¡Babamos! Estoy tirando. Tiempo. Tiempo. no te olvides pasar por siempre pasar esa vamos va mejor rezar vamos vamos es la campeón que no puede creetelo vamos vamos ¡Gracias por ver el video! 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 Nah! Vamos! ¡Ah! No sé. Vamos vamos. Seguimos. ¡Vamos! ¡Aquí también! ¡Eso es! ¡Todo es! ¡Todo es! ¡Todo! ¡Todo es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Vamos! 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 y él no puede venir o sea, no puede venir ¿y antes de cobrar tú no has tenido la T pero una y eso fue todo ah, pero es marcador el número de tamaño, pero es marcador y 32 que estaban ya porque yo ahora estoy perdiendo ah, pues entonces es igual eso muchas gracias bueno, concentrado concentrado, tope, vamos vamos Seguro y aportado ¡Qué gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No va a tirar bien! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Bien visto! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos!